Hola a todos y bienvenidos al canal de Epsos de los Kids Hoy vamos a hacer el experimento de la flecha que sale disparada Para ello necesitamos un trocito de cartulina, unas tijeras, jabón concentrado, una bandeja o un barreño Y un bastoncillo de los oídos, a poder ser que no esté utilizado El primer paso es recortar la cartulina en forma de flecha Una vez que tengamos perfectamente recortada la flecha, lo único que tenemos que hacer es recortar un pequeño canal justo por el centro Ahora que ya está lista, se la dejamos a Arquímedes para que nos la cuide Y mientras cogemos un poco de agua y llenamos la bandeja Y para que salga disparada, echamos una pequeña gotita de jabón concentrado en un bastoncillo Y lo metemos justo en el canal ¿Pero cómo es posible que la flecha salga despedida? Para empezar, reiremos que el jabón concentrado tiene menor tensión superficial que el agua Esto significa que cuando metemos el bastoncillo con el jabón dentro del canal Lo que ocurre es que sale despedido hacia atrás y por eso la flecha sale hacia delante Es decir, por el principio de acción-reacción, la flecha sale despedida Y así es también como funcionan los propulsores Así que nada, esperemos que lo hagáis en casa y ya sabéis ¡Dar a like! Favoritos Síguenos en nuestras redes sociales que te dejamos abajo en la descripción Y si no tienes, dile a tus padres que lo hagan Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Vamos flechita, nada Vas a ser lo más rápido de todas las flechas Ay, ay, ay que se ha hundido Ay, que no andas, soy empapado Ay, 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 ay